La petición que hizo Vicente Fernández para despedirlo en el día de su funeral. Acá te contaremos de qué se trata. Sean todos bienvenidos a su canal Farándola Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Ante los problemas de salud que ha tenido Vicente Fernández, el cantante hizo una petición especial para su fallecimiento. Mediante las redes sociales se hizo viral un video donde aparece Vicente Fernández quien pide que cuando muera lo despidan con uno de sus grandes éxitos. Uno de los videos muestra a don Vicente con su hijo Alejandro interpretando a dueto este tema durante un concierto. Vicente Fernández pidió que todos los asistentes deben cantarla durante su funeral como último deseo. En los últimos meses la salud de Vicente Fernández ha preocupado el mundo del espectáculo. Colegas y fanáticos en toda la República Mexicana, incluso ha circulado en redes sociales un video donde se escucha al Charro de Huentitán compartir su última voluntad cuando le llegue la hora de partir del mundo terrenal. En el clip publicado en el portal de YouTube se aprecia a Vicente Fernández junto a su hijo Alejandro Fernández en un concierto masivo. Luego de cantar algunas estrofas con el reconocido potrillo, don Vicente lanza unas palabras bastante nostálgicas y relacionadas con el día de su partida. Esta canción para mí es muy especial. Creo que el día que me estén sepultando la van a cantar a todo pulmón, en televisión o cualquiera donde estén. Declaró Vicente Fernández. La canción que Vicente Fernández quiere que le canten el día de su funeral es la de Volver, Volver. Tras haber sufrido un accidente en su habitación, en su rancho, Los Tres Potrillos, el cantante Vicente Fernández lleva más de 20 días internado en terapia intensiva en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco. Ante ello, una gran cantidad de celebridades, así como también familiares, han mandado mensajes de cariño y apoyo al intérprete. En el último parte médico emitido el pasado lunes, el doctor Luis Arturo Gómez indicó que las mejorías que pueda presentar el charro de buen titán serán poco frecuentes, ya que su estado de salud sigue siendo crítico pero estable. Coméntanos tú qué opinas acerca de esta petición de Vicente Fernández. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.